Luego de la concentración del pasado jueves en el Parque Camilo Torres de Estrepo de Barranca Bermeja, la peregrinación por La Paz parte del puerto Petruero hacia Puerto Boyacá, pero antes ha habido un recorrido por las vías céntricas de este distrito. Enlace, noticias de luego con los marchantes. Venimos a marchar por la peregrinación de La Paz rumbo a Bogotá. En estos momentos nos dividimos hacia el kilómetro 23 y luego hacia el playe del río, luego pararemos en Boyacá, y así llegaremos a la capital de Bogotá. El propósito de esta peregrinación es la de reclamar al Gobierno Nacional el cumplimiento de los Acuerdos de Paz de La Habana y denunciar la muerte de más de dos centenares de reinsertados producto de dicho acuerdo. Hoy desde el municipio de Barranca Bermeja salimos convencidos de que hay que defender la vida, de que hay que defender la paz, todo el respaldo de las organizaciones sociales, el movimiento social. Estamos nos reivindicando la vida, la paz, la implementación del acuerdo. Vamos con el aliento de quienes hemos perdido y en este caminar que emprendemos hoy, estamos seguros de que la gente del común, la gente de los municipios nos va a recibir, se va a solidarizar con nosotros. Las actividades adelantadas en Barranca Bermeja con ocasión de esta marcha a la ciudad de Bogotá ha transcurrido en total normalidad según lo han reportado las autoridades locales.